Y el bienestar del pueblo, los hombres trabajando en un cesar seguro, los niños educados, la base del futuro. A salvo, el cesar a salvo, el cesar está a salvo. Hola amigos, hoy les hablo desde la Biblioteca Rafael Carrillo Luque. Me encuentro especialmente en la sala infantil y quiero darle desde aquí la bienvenida una vez más al cesar a salvo. ¡Viva la salvo! El gobierno de Luis Alberto Monsalvo logró cumplir uno de los objetivos del milenio al registrar cero casos de transmisión de VIH de la madre gestante a su hijo. El interés y preocupación del gobierno departamental por implementar estrategias que permitan brindar atención de calidad en los servicios de salud para las gestantes ya dio sus primeros frutos y hoy uno de los objetivos del milenio está cumplido. Lograr cero casos de transmisión vertical del VIH en el cesar. Para lograr esta meta de cero casos de transmisión de VIH-Sida de madre a hijo durante el embarazo, la Secretaría de Salud Departamental, a través del equipo de Maternidad Segura, trabajó arduamente para lograr esta meta, intensificando las acciones que hoy permiten arrojar estos resultados. Buscando fortalecer la captación temprana de las gestantes con la finalidad de que puedan ingresar a sus controles prenatales y realizarle todos los paraclínicos necesarios y poder tener un diagnóstico a tiempo. Cuando tenemos un diagnóstico a tiempo de una gestante positiva para VIH, iniciamos inmediatamente un tratamiento antirretroviral para que la posibilidad de estos menores sea cero. El seguimiento a estas estrategias por parte de la sectorial ha sido una herramienta fundamental en el éxito de las mismas. Es por ello que la sectorial realiza visitas a las instituciones que tienen atención integral para pacientes con VIH, así como un acompañamiento a cada una de las gestantes que se encuentran contenidas en esa estrategia, verificando su tratamiento y su proceso. Pero, ¿cómo se da la transmisión de VIH de madre gestante a su hijo? ¿Qué hacer para evitarla? Aquí le respondemos cómo. ¿Cómo se da la transmisión vertical del VIH? Una mujer embarazada puede transmitir el VIH a su hijo a través del embarazo, a través de la barrera trasplacentaria. Lo segundo, en el momento del parto o cesárea. Y el tercer momento es durante la lactancia materna. ¿Qué debe hacer una mujer si tiene VIH y está embarazada? Lo primero es que debe asistir a su control prenatal lo más pronto posible, realizarse su examen que es voluntario y completamente gratuito, que es la prueba de VIH. Inmediatamente se le realiza su diagnóstico. Ella debe iniciar su tratamiento antirretroviral en un programa de atención integral a pacientes convivientes con el virus. Después que una gestante con VIH se ha sometido al tratamiento antirretroviral, ¿cuánto tarda en saber si el bebé tiene VIH o no? Se puede hacer diagnóstico en seis meses a través de unas pruebas. En el caso de los niños que tienen más de seis meses y que no se le aplicó ese protocolo, se puede estimar hasta los 18 meses a través de pruebas especiales. Evitar transmitir el virus a tu bebé es posible y todas las instituciones de salud están en la obligación de brindar información sobre VIH, suministrar condones, ofrecer asesorías y realizar de la prueba voluntaria de VIH, así como ofrecer el tratamiento de manera integral y oportuna a una persona diagnosticada. Excelente noticia, inició la construcción del nuevo hospital de Aguachica. Ana Patricia González, nuestra directora, estuvo en el hospital antiguo y constató las difíciles situaciones en las que este funciona. Esta vieja edificación es el hospital José David Padilla Villafañe de Aguachica, que pronto, muy pronto, pasará del segundo al tercer nivel de complejidad de atención en salud. El volumen poblacional ha crecido y la oferta de servicios de la empresa se mantiene y ya sus espacios físicos, sus áreas son totalmente insuficientes para atender la demanda de toda esta comunidad. Porque no tenemos agua todo el día, que hay mucha gente dentro de la sala. Un espacio muy pequeño. Sí, exacto, tenemos de cinco pacientes en una sola sala. Está claro que la calidad del personal es de buen nivel. El servicio como tal ha estado bueno, porque tanto la doctora como la enfermera han estado pendientes, puntualitos. Pero ni siquiera los niños, cuyos derechos están por encima de todos los derechos, tienen espacios para una buena atención. Lo que poseemos apenas son nueve camas de neonatos, con dos incubadoras. No poseemos una usina natal en el cual muchísimo trabajo de maternidad que nos llega de los corregimientos y de los pueblos cercanos, que son primeros niveles, nos vemos en la invitación a poderlos atender. Tampoco el personal médico y de apoyo tiene espacio para ejercer sus labores básicas. Pero lo peor no es el mal estado de la infraestructura y el hacinamiento en el limitado espacio, sino la carencia de unidades de cuidados intensivos para atender oportuna y efectivamente, a pacientes cuya condición no da espera. Son como tres horas y media. Cuando lo echa para el igual de Cesar, pues, usted es uno diciendo a las necesidades económicas nombradas. Con el nuevo hospital cambiarán totalmente las circunstancias en que son atendidos los pacientes del Hospital José David Padilla Villafañe de Agua Chica. Su atención será de máxima calidad. Es el sueño de miles de usuarios. Que no hubiera necesidad de trasladarlo para ninguna parte, o sea, que todo fuera aquí mismo y que tuvieran la capacidad de que lo atendieran aquí como es, ¿no? Efectivamente, las obras comenzaron y dentro de unos meses, este será un moderno edificio de cuatro pisos que tendrá servicios de urgencias, consulta externa, imaginología, laboratorio clínico, banco de sangre, administración, auditorio y servicios generales, cirugía, obstetricia, esterilización, unidad de quemados, hospitalización pediátrica, rehabilitación, hospitalización de adultos y unidades de cuidados intensivos para 34 pacientes. Para los usuarios y directivos, la construcción del nuevo hospital marca el cambio más importante en los servicios públicos de Agua Chica y su área de influencia. La transformación es total, el beneficio es gigantesco y el mejoramiento de la calidad de vida de la gente va a ser trascendental. El gobernador del departamento del Cesar, que pasa la historia como un gobernador que verdaderamente le cumplió a la salud en la región sur del departamento del Cesar. El cesarense más entusiasta con la nueva construcción del hospital de Agua Chica es el gobernador Luis Alberto Monsalvo. Desde cuando se asomó la vida pública, 10 años atrás, escuchó los pesares de los habitantes de Agua Chica y el sur del Cesar por la falta de un buen hospital. Años después, en calidad de gobernador, convirtió ese anhelo en uno de sus principales compromisos de gobierno. Estamos muy satisfechos, llenos de alegría de saber que estamos transformando el servicio de la salud en toda la subregión del sur del departamento del Cesar. El área de influencia es muy grande, son cerca de 500.000 habitantes que hoy van a tener acceso a un servicio especializado que hasta el momento de hoy no habíamos podido resolver. De tal forma que eso va a repercutir sobre el nivel de vida de la gente. Estamos hablando de la salud, estamos hablando de vidas y no hay cosa más dolorosa que perder a un familiar. De tal forma que este nuevo hospital nos ayuda a garantizar la calidad del servicio. Adicionalmente este es un hecho histórico, estamos haciendo historia con la construcción del nuevo hospital porque la construcción de hoy día es obsoleta, es una construcción de hace más de 50 años que ya entró en desuso y necesitábamos urgentemente un nuevo hospital. Es el cumplimiento de la palabra empeñada. Es un compromiso ineludible que tenemos con el sur del Cesar, con Aguachica. Este es un hospital regional que desde el proceso programático, en medio del proceso electoral, fue un compromiso que asumí con los habitantes del sur del departamento. Es uno de esos temas en que hemos estado trabajando desde que llegamos al gobierno. Fue un compromiso de campaña, estamos cumpliendo. Encontramos primero la limitación de un diseño que se había planteado en un piso y que el ministerio solicitó que debería ser un hospital construido en alturas. Inmediatamente entramos a reconstruir diseños, a elaborar nuevos planos. Hicimos el trámite con el ministerio para que nos dieran la viabilidad. Fuimos a lo CAD del Caribe que nos asignó los recursos. Son cerca de 39 mil millones que estamos invirtiendo en la etapa inicial. Ahora el ministerio aportará cerca de 8 mil millones para la dotación, de tal forma que el año que viene entreguemos un hospital funcionando. Gracias a la campaña Salvo en el Aula, se aumenta la cobertura educativa en instituciones oficiales. Con excelentes resultados de la campaña Salvo en el Aula, inició este año escolar, pues evidencian las matrículas reportadas por el sistema de información CIMAT un aumento en la cobertura. Y hoy por hoy hemos logrado superar esa meta del gobierno nacional de los 150 mil, teniendo 1.300 estudiantes mal, 151.300 y pico de estudiantes a corte de hoy. Esto nos permite a nosotros avanzar. A Salvo en el Aula es una campaña en la cual se realizan diversas actividades de movilización, seguimiento de matrículas, auditorías y capacitaciones en los establecimientos educativos con el fin de asegurar el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar. Hicimos un trabajo juicioso, un trabajo ordenado con la oficina de cobertura, en lo cual enviamos a la oficina de cobertura que saliera del área en que se encuentra aquí en la gobernación de Cesar a visitar institución por institución educativa, incentivando a los rectores, padres de familia para que matricularan a cada uno de estos estudiantes. Esta estrategia incluye además una actividad denominada Plan Padrino, que consiste en que alumnos de décimo y un décimo grado llevan nuevos estudiantes y por cada dos de ellos se les validan las horas de su trabajo social. Los niños y niñas especiales del Cesar fueron los protagonistas en el carnaval Fides que se realizó en Barranquilla, donde se destacaron por la alegría y el entusiasmo que demostraron en sus presentaciones. ¡Lina Marcela Gutiérrez! En medio de aplausos y un derroche de alegría y entusiasmo, la delegación del Cesar recibió la elección de Lina Marcela Gutiérrez como nueva soberana del carnaval Fides 2014, el virreinato de Andrea Reyes, lo que demuestra una vez más que donde llegan los niños y niñas especiales del Cesar conquistan el corazón de todos. El carnaval Fides se ha convertido desde hace cuatro años en un espacio de integración, amor e inclusión, donde estos angelitos dan verdaderas lecciones de vida. Si todos fuéramos iguales a ellos, la sociedad sería hermosa, por eso estamos invitando a todo el mundo a que vengan a aprender de estos grandes pastores que no necesitan público, ni necesitan púlpitos, ni necesitan nada más que corazones abiertos que los reciban en su mundo, en su grandeza del ser y por eso es una lección que debemos tener todos los colombianos, todos los seres humanos, de ver, de venir, compartir, aprender de ellos. En esta fiesta carnavalera los chicos y chicas especiales del Cesar contaron con el apoyo del gobierno Monsalvo que siempre ha priorizado a esta población, situación que fue destacada por el presidente nacional de Fides, Alejandro Escayón. Allí en el Cesar nos vamos, nos vemos, mandamos un cariño muy grande a todos, al señor gobernador, a la primera gestora, a todos ustedes en la gobernación, en el departamento, hacen que Colombia sea grande, que Colombia crezca y que el ejemplo de ustedes sea multiplicado por todos los departamentos de Colombia. Con la gran parada que partió de la calle 84 con carrera 46 en Barranquilla, se cerró con broche de oro el carnaval Fides 2014. Los invito a unos cortos mensajes y en segundos volvemos con más información del Cesar a Salvo. Ahorra, almacena y cuida, es tiempo de sequía, únete al ciclo de la vida. Varias obras de optimización de alcantarillado ejecuta la administración departamental para beneficio de la comunidad cesarense. El problema que se está presentando es que aquí hay una poza aceítica, pero la poza está rota y eso está botando agua. Y hay ratas, cucarachas y, mejor dicho, mosquitos, moscas y los niños se me están enfermando. En los montes o en pozas sépticas hacen sus necesidades algunos habitantes de Chimichagua, municipio que ha padecido problemas sanitarios por la carencia de un sanamiento básico efectivo que les permita dignificar su condición de vida. Pero tenemos la esperanza y, ¿qué? Sí, tenemos la esperanza de que muy pronto podemos tener el beneficio del alcantarillado funcionando para ya no tener que trasladarnos, como te decía, al monte y eso, sino tener nuestro propio beneficio aquí en la misma casa de nosotros. Para cambiar este panorama, el gobierno Monsalvo, por medio de la empresa Aguas del Cesar, ejecuta el proyecto de optimización del sistema de alcantarillado con una inversión cercana a los 7 mil millones de pesos y con lo que logrará la cobertura del 100% en beneficio para la comunidad. Para nuestro municipio es muy importante, ya que se le puso coto a este problema que viene ya por año tras año, gracias al señor gobernador, porque le puso todo el empeño para que esto sea una realidad. Son más de 7 mil millones de pesos que se están ejecutando y que va a ser beneficiado esto del municipio de Chimichagua en su casco urbano. Son más de 37 mil millones de pesos invertidos que esta administración viene ejecutando en proyectos de optimización del sistema de alcantarillado en zonas rurales y urbanas de los municipios del Cesar, igual se adelantan trabajos en sistema de tratamiento de aguas residuales en áreas urbanas por más de 13 mil millones de pesos. Con ello se reduce la afectación que pueda generar en el medio ambiente la falta de estos sistemas y se contribuye a un saneamiento básico efectivo que beneficie a las poblaciones. El Cesar está por convertirse en el departamento con más alto nivel de formación académica. Una mesa de trabajo realizó el gobernador Luis Alberto Monsalvo con el rector de la Universidad de los Andes y de la Popular del Cesar con el fin de inspeccionar cómo avanza el proyecto que oferta beca de doctorados y maestrías para profesionales del Cesar. Hemos logrado llegar a una cosa que va a ser de la mayor importancia, que es que vamos a hacer un programa de capacitación de doctorados y maestrías de las personas más brillantes del departamento para que vayan a la Universidad de los Andes a hacer sus maestrías y sus doctorados en disciplinas que son de la mayor importancia para el desarrollo regional. Con una inversión de 12 mil millones de pesos, el gobierno de la Prosperidad Salvo pretende capacitar a los mejores docentes o egresados de la Universidad Popular del Cesar, funcionarios de la gobernación del Cesar, además de la formación de 80 jóvenes investigadores. Con este proyecto le apostamos a que hacia futuro podamos mejorar los niveles académicos. Sin duda que la calidad es una prioridad y la calidad está directamente relacionada al nivel de preparación de nuestros docentes. La Universidad Popular del Cesar desde hace muchos años ha tenido un déficit en esta línea y por eso hoy estamos avanzando en esta iniciativa. Vamos a tener la oportunidad de formar en la mejor universidad del país a nuestros docentes de la Universidad Popular del Cesar. Quien resulte beneficiario de esta beca tendrá el pago de los estudios y un recurso adicional para su manutención durante el tiempo que cursa su posgrado. Y desde la Sala General de la Biblioteca Departamental saludamos a nuestra compañera Alejandra Murgas quien nos tiene lo más destacado de la semana en las redes sociales en nuestra sección Mundo Digital a Salvo. Hola, una vez más damos la bienvenida a nuestra sesión Mundo Digital a Salvo donde les mostramos el resumen de noticias que tuvieron eco en la cuenta del tutorial del gobernador de Cesar, arroba Luis Monsalvo. Iniciamos con una buena noticia en materia de infraestructura deportiva. Esto trinó el gobernador. Buena noticia para Tamalameque. Adjudicamos construcción del Parque Estadio San Miguel. Allá aparece la fotografía de los diseños del mismo. La respuesta de los triteros no se hizo esperar. Así trinaron, arroba Hagi Pupo dijo, arroba Luis Monsalvo Gober, sin lugar a dudas usted marcará la historia en Tamalameque. Hoy nos sentimos a salvo. También arroba José Díaz X Petito, arroba Luis Monsalvo. Cosas buenas y esta noticia. Además arroba Lenarco trinó, arroba Hagi Pupo, arroba Luis Monsalvo. La historia la está marcando en todo el Cesar por la buena gestión que está realizando nuestro gobernador. A propósito del Día del Periodista, esto trinó el gobernador Luis Alberto Monsalvo. Con el trinó número 8000 celebro un feliz Día del Periodista. Y a continuación, el trinó que formó agradecimientos de apuesta, arroba Luis Monsalvo. Dice, me llegan estas imágenes y no puedo esperar para compartirlas. Iniciamos construcción del Hospital Regional de Agua Chica. La publicación la acompaña la imagen que evidencia el inicio de la obra con la maquinaria. Así respondió la comunidad tuitera, arroba Julián Manin 15 dijo, arroba Luis Monsalvo. Gracias a usted, hoy podemos decir que la salud en el Cesar está a salvo. Arroba Mumismo Trinó, arroba Luis Monsalvo. Felicitaciones gobernador. Otro proyecto suyo que empieza a materializarse para el bien de la salud de los cesarenses. Arroba Jackson Reyes dijo, arroba Luis Monsalvo. La consecución de este gran proyecto sitúa su gestión en un inmejorable nivel. Gracias gobernador. Arroba Nelly Rubisegovia dice, arroba Luis Monsalvo. Excelente por la salud. Ahora tendremos atención óptima y de calidad. Y lo mejor en nuestro departamento. Gracias gobernador. Y siguen las buenas noticias para Huachica. Así trinó el gobernador. Estamos mejorando el nivel de vida de los habitantes de Huachica. Junto a la alcaldía pavimentamos 3,5 kilómetros. Terminamos con otra buena noticia. Así trinó al gobernador en respuesta a un tuitero del COPEI. Arroba Wios, arroba Atele Innovación, arroba Minsalud, arroba COPEI Cesar. La gobernación contrató recientemente los estudios y diseños del nuevo hospital del COPEI. Y esto es todo por el nuestro estudio Mundo de Salas Alvo. Nos vemos con más. Que tengan una feliz semana. Los invito a unos cortos mensajes. Y en segundos volvemos con más información del Cesar Asalvo. Cuando ahorras, agua la podrás utilizar. Dejando todo limpio sin ninguna enfermedad. También podrás sembrar mi energía general. Cuida el medio ambiente de un diseño forestal. Ahorra, almacena y cuida. Es tiempo de sequía. Únete al ciclo de la vida. Siete nuevos proyectos por valor de 11 mil millones de pesos. Inicia la administración Monsalvo en el Cesar. Estos proyectos tienen acta de inicio. Lo que significa que la plaza del Corregimiento Badillo inicia. El Parque de las Flores también. Arrancamos con la consultoría que nos va a permitir a nosotros definir los estudios y diseños para trabajar con algunos escenarios de la ciudad de Valledupar relacionados con la recreación y el deporte. Este es el caso específico de la cancha de la Bombonera, del Valle Mesa, del Divino Niño y la plaza de la Nevada. Estos son junto a unas pavimentaciones que estamos haciendo también en Valledupar que también inician esta semana. La construcción de un canal de aguas lluvias en Pailitas son parte de los proyectos que están iniciando. El primer proyecto es la construcción de la plaza central de Badillo con 11 mil 400 metros cuadrados. Incluye tarima, andenes, canchas, vías aledañas y obras paisajísticas, el cual estará listo en el mes de agosto. El Parque de las Flores de Valledupar que incluye cancha de fútbol en grama sintética, graderías, parques saludables, lúdicos y recreativos. Además de vías, andenes, iluminación y áreas exteriores con un plazo de seis meses para su culminación. Serán pavimentadas además 1.980 metros cuadrados en la calle 4G entre las carreras 21 y 26 del barrio Candelaria Sur de Valledupar. Esa obra tiene un plazo de tres meses. Se contrató además la consultoría que arrojarán los diseños para las obras como los parques Valle Mesa, Divino Niño, La Nevada y la cancha La Bombonera en el barrio Sicarare de Valledupar. El paquete de nuevas obras incluyó un nuevo tramo vial entre Las Vegas y Saloa en el municipio de Chimichagua para completar los 18 kilómetros, cuyo primer tramo ya se había pavimentado. Esta semana empezará la construcción del cerramiento de la Universidad Popular del Cesarce de Agua Chica. Son 1.279 metros lineales en malla eslabonada con muro de ladrillos, lo que generará seguridad para la población universitaria. Obras a salvo que responden a las necesidades de la comunidad, se las mostramos aquí en nuestra sección Así avanzan las obras. Valledupar Avanzan las obras del edificio del archivo departamental, así se ofertarán beneficios para las comunidades que requieran de información del ente gubernamental. Esa obra también contribuye a reducir el índice de desempleo en el Cesarce. Gamarra Están finalizando los trabajos del Parque Polifuncional del Corregimiento de Palenquillo, resolviendo la necesidad de la comunidad con áreas de recreación que le garanticen mejores espacios urbanos y que el nivel de vida sea acorde con el desarrollo de los pueblos. Más de 1.500 familias se beneficiarán con esta obra. Pueblo Bello En 50% están los trabajos de optimización del sistema de acueducto en la comunidad indígena Yerúa, obra que emplea a 25 personas de esta misma comunidad. Valledupar Muy avanzadas están las obras del Coliseo de Ferias de Valledupar. La celeridad en los trabajos y la modernidad del imponente escenario permitirá que la Feria Nacional Cebu se realice en esta ciudad. Y en el Cesar a Salvo también hay espacio para las noticias breves. Arranca la agenda deportiva de la Liga de Sotbol Departamental para el 2014. Es un torneo regular apoyado por la Secretaría de Recreación y Deportes del Cesar, donde participarán los mejores peloteros en las categorías Plus 50, donde se enfrentan cinco equipos, cuatro en bola rápida de mayores y cuatro en femeninos. Seis partidos se realizarán cada fin de semana hasta culminar el torneo que será en el mes de junio. En la jornada inaugural se enfrentaron Club Laceiba Rancheros, con un resultado de 7 por 0 a favor de rancheros. El proyecto de microcréditos fue socializado por el Instituto para el Desarrollo del Cesar y de Cesar ante más de 100 microempresarios de la región. Igualmente fue socializado el programa Banca Comunal, donde el gobierno departamental invertirá 6.400 millones de pesos en créditos para reactivar la economía del departamento. La Secretaría de Minas del Cesar adelantó en Valledupar el taller sobre el nuevo Sistema General de Regarías. En procura que las administraciones municipales conozcan cómo formular proyectos y gestionar recursos en el orden nacional, dicha seccional realizó el programa con asesoría del DNP y la presencia de concejales, grupos universitarios y delegados de la Contraloría y Corpo Cesar. En Pailita se concluirá el canal de aguas lluvias, obra que había sido abandonada y que estaba generando malestar, problemas de inundaciones e inseguridad a la comunidad. El gobierno de Monsalvo rescató el proyecto y recientemente firmó el acta de inicio de la obra. Allí se construirán andenes, bordillos y placas en acero. El plazo es de tres meses. Y llegamos al final de este programa. Yo me despido desde aquí, desde la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luque. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima emisión del Cesar Asalgo. Buenas noches, presidente. Buenas noches, ¿cómo estás? 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 La danza del garabato va a venir a saludar. La donta del Garamato, tú ha venido a saludar La donta del Garamato, tú ha venido a saludar La donta del Garamato, tú ha venido a saludar Prosperidad a salvo para el departamento Vivienda para todos y el bienestar del pueblo Los hombres trabajando en un César seguro Los niños educados, la base del futuro El César a salvo